¿Qué es la inseguridad y el crimen organizado? Especialistas en el tema de la inseguridad y el crimen organizado afirman que estos, entre otras causas, son provocados en México por grupos e intereses económicos externos e internos, a quienes conviene que nuestro país viva siempre postrado, dividido e inestable, con un miedo permanente y un gobierno acorralado que tenga muy poca capacidad de maniobra. El doctor Adolfo Arrioja Vizcaíno Pérez, catedrático de la UNAM, doctor honoris causa por la Universidad de California, conferencista invitado en la Barra de Abogados en Nueva York, conferencistas en otras universidades como las de Estocolmo, Hungría y Praga, nos dice Desde la concepción de la Tesis de la Gravitación Política en 1819, así como de la Doctrina Monroe, América para los Americanos, en 1823, Estados Unidos ha procurado mantener siempre a México en un permanente estado de inestabilidad política y de atraso económico. Y uno de los mecanismos que los estadounidenses han usado para lograr ese estado de inestabilidad política es aprovechar y azuzar el divisionismo y odio que existe entre los mexicanos desde tiempos ancestrales. En aquella histórica entrevista que nuestro paisano de Balancán, el ilustre periodista Regino Hernández Yergo, hiciera al general Francisco Villa en junio de 1922 y ante la amenaza en esos días de una posible invasión de los Estados Unidos a México, el Centauro del Norte afirmó Es doloroso pensar, señores, declaró Villa, que sobre el poder de los gringos exista la desunión de los mexicanos. Seríamos derrotados, señor, apenas comenzara la guerra. Habría además muchos traidores. Esos inconscientes, nos dice Villa, se venderían por un cuartillo de frijol. Al hablar de estos traidores, el general Villa me trajo a la memoria a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, a Ricardo Anaya y a Peña Nieto. Felipe Calderón y Margarita Zavala me recuerdan además a aquellos vendepatrias del siglo XIX que fueron a Europa a buscar un emperador barbado y de ojos azules para que viniera a gobernar a los prietos y tontos mexicanos como un servidor. Para esos antipatriotas, los 30 millones de mexicanos o más que votamos por Andrés Manuel López Obrador en el XVIII somos unos imbéciles. Por su parte, el general Porfirio Díaz, viejo lobo de mar que como militar vivió y enfrentó aquel fatídico siglo XIX lleno de divisionismos, de guerras civiles, de invasiones gringas y francesas, afirmaba, en Estados Unidos la democracia funciona porque una vez que un presidente es electo, todos lo apoyan. En México, por el contrario, se suman todos de inmediato para tumbarlo. En nuestro comentario de hoy añadimos a esas palabras que mientras los estadounidenses resuelven sus diferencias por la vía pacífica, por el mecanismo que ellos llaman democracia, una vez terminadas las elecciones, permiten trabajar al elegido y se acabó, sea partido republicano o el demócrata. En México no es así, es todo lo contrario. Más tardó nuestro paisano Andrés Manuel López Obrador en sentarse en la silla presidencial que ya los miembros de la ultraderecha empezaron por todos los medios para no dejarlo gobernar. Temerosa esa ultraderecha que el paisano presidente destapara la podredumbre en que ellos convirtieron al país y le quitara sus privilegios derivados de la corrupción, la ultraderecha se ha dedicado a apedrearle la caza, a buscar la manera de no dejarlo gobernar. Y eso ha sido nuestra historia de siempre, plagada de rebeliones, de guerras civiles, cuartelazos, magnicidios, asesinatos colectivos, zancadillas y traiciones, rumores y calumnias, dolos y envidias, solo para buscar o preservar el poder y conservar los privilegios. Y para muestra un botón, otra zancadilla surgió en la petroquímica que se está construyendo hoy en Dos Bocas. Después de tres años de labores, los obreros que trabajan para la empresa ICA en la construcción de esa refinería decidieron precisamente hacer un paro supuestamente por demandas salariales y condiciones de trabajo. Ni el más ingenuo cree que esas sean las verdaderas causas de ese movimiento. A nuestro amigo periodista de Puerto Ceiba, Lester Wilson, eso le parece sospechoso sobre que se dé ese paro de labores en una de las obras insignes de la Cuarta Transformación. Y se pregunta nuestro amigo Lester, ¿quiénes están detrás de ese paro que al parecer es un intento de boicot a la Cuarta Transformación? ¿Es este paro una estrategia más de los enemigos de Andrés Manuel para boicotear los avances de los trabajos de la petroquímica? Vuelvo a insistir una vez más que hoy que el gobierno de López Obrador está tratando de limpiar el cochinero en que los prianistas convirtieron al país, urge la unidad, urge la unidad entre todos los tabasqueños y mexicanos por el bien de Tabasco y de toda la nación. Muchas gracias. ¡Gracias!